y y que me corrige yo no sé cómo pasaba pero me gustó el espíritu de la de la terminología que qué es qué la mejora constante la mejora constante para tener una vida integral creo que bueno ya empezamos el episodio de emprender divertido con sila de material goods que ahora se va a presentar presentes hola mi nombre es lucia negé soy la fundadora de materia con el bus que es una compañía que empezó haciendo café por inclusión en frío lo que se conoce como el colbro y que poco a poco se ha ido como diversificando porque creo que hay otras cosas que puedo hacer además de que el mercado del colbro es un poquito complicado ahora mismo pero es ok ok ahora tengo más preguntas ok tiene varias cosas hay importante primero hay que definir a la audiencia que estoy seguro que son tan tan informados como yo que es colbro ok y por qué por qué servir café frío si mi mamá me lo ponía de sombrero por qué café frío y por qué es importante eso ok el colbro es una preparación de café infusionado en frío que en teoría no utilizas agua caliente para la preparación entonces eso permite la extracción y la extracción o sea salen algunos componentes y algunos no y como no usas temperaturas altas lo compensa es con el tiempo entonces la idea de hacer colbro que yo tengo desde el 2018 por ahí haciendo colbro era compartir que existen otros métodos de preparación de café o que está sensibilizando la comunidad un poco sí entonces era compartir eso desde 2008 2016 2018 2018 yo estaba en la escuela en ese tiempo no tomaba café fue como el 2000 cuando estaba en la universidad por una maquinita de Nescafé que estaba en la en el lobby a la facultad entonces pero yo iba en la carrera de café como 7 8 años y yo salí de la carrera de odontología de la universidad de panamá saliste de que terminaste la carrera o que te abre se te fuiste ya me abre y me fui está bien yo sabía que iba a salir de ahí con papel o sin el diploma lo importante salir no estaré en un lugar que no te gusta cuestiones del sistema o sea a mí me gustaba mucho la la misma carrera de odontología pero tú sabes el sistema fue muy complicado y ahí yo aprendí que la suerte existe en la universidad de panamá sí bueno te enseña muchas cosas ajá es correcto entonces nada como para poner en contexto la carrera son en teoría en ese entonces no sé ahora cómo es el programa son dije cinco años tres de preclínica que es la parte teórica algunas clases si son prácticas los dos últimos años son de clínica integrada que tienes que atender siete pacientes adultos siete pacientes niños y entre ellos tienes que tener todos estos requisitos entonces los primeros tres años ya le digo bastante bien yo entré en un grupo de 60 75 estudiantes y los que llegamos al cuarto año dije directo nada más llevamos como cinco de toda esa gente el correcto correcto y decían que la clínica integrada era lo más chévere porque podías manejar tu tiempo pero yo me encontré con otras cosas yo sí hice todo lo que pude conseguir todos mis pacientes etcétera pero no cuentas con que se vaya el agua se vaya la luz el profesor va como si estuvieras en el reján entonces que no sé a quién se tiró a la calle que hubo protestas de ese tipo de cosas pero ya al final La Universidad de Panamá como su calidad el paciente no pagaba etcétera ese tipo de cosas que pueden como tirar uno por ahí y al final yo creo que todo eso pesaba para mí peso mucho emocionalmente y al final bueno, necesitaban encontrar otra salida, porque no iba a salir sin tener un plan B. El plan B no fue hacer materia de una vez. Yo estaba hablando con, en ese entonces... ¿Y qué momento saliste? ¿Qué momento salía de año más o menos? Eso fue como en el 2015, 2015, 2016, por ahí. Ok. Yo estaba, o sea, realmente no estaba buscando, buscando algo, pero por medio de un amigo en común, conocía a Yanka, de Mentiritas, y él aún estaba allá en Betania. Entonces, nuestra afinidad se creó por el café, entonces estábamos conversando mucho de café. Pero si tú nomás tomás café de maquinita. Sí, pero el café para mí fue interesante y hacer la transición fue bastante sencilla, porque combina tres cosas que me gustaban mucho. Trabajar con las manos, ciencias, y lo primero, que realmente es la razón por la cual hago todas estas cosas, es la parte de la hospitalidad, de que la gente se sienta bien. O sea, cuando estás en odontología, es como lo primero que piensas, que la gente sonría, pero la gente también puede hablar, la gente también puede funcionar. O sea, de forma integral, sales bien, pues. Entonces, eso era lo que yo quería hacer desde un inicio. Porque tú tienes una afinidad por la hospitality. Sí. Ajá. Sí. Entonces ahí empezó a hablar con Yanka, y él iba a abrir con Mau en via Argentina. Y yo dije, hey, necesitas como alguien que te ayude part time, etcétera. Así que mientras hacía la universidad, también hice barismo. Y esa fue mi primera barra. Muy orgullosa de haber salido de ahí. Entonces, ya. ¿Y por qué tan orgullosa de salir de ahí? Porque creo que fue una barra que me enseñó muchas cosas. ¿La barra de mentiritas? La barra de mentiritas. O sea, los estándares que teníamos, que formamos, eran, o sea, son lo que necesitaba. Y no era una cosa que se veía mucho, pues. Ese, ese approach. Entonces, ajá, en ese entonces dije, man, la universidad ya está, mmm. ¿Qué pasa si? Ya me tiró a trabajar full time. ¿Tú sabes qué me suena? Esto me suena a esas historias clásicas de Malazas, de Felipe, a final de año. Ah, pero de 12. De Amor, disque. La man que está comprometida. Una vaina, sí. Una vaina, sí. La man que está comprometida con el man que va al SEO. Ah. La persona que está comprometida con otra persona que va al SEO. Mmm. Y después llega esta otra persona que te hace dar cuenta. Ayman, esa persona con la que estaba al SEO. Ajá. Y se cambia. O sea, estos son como la mayoría de los holiday movies, disque. Dije, no, sí. La man que se va a casar con el man que va al SEO. O sea, esa eres tú con, 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 con todavía. Y de repente aparece, eh, hospitality full en el área, en el área de gastro, especialmente en, en café, en barismo, y te dice, esto también me, esto me gusta, pero no tiene todo ese ambiente tóxico que tiene esta otra industria. Y así que tú eliges el camino del bien en ese momento. Ajá. No estoy diciendo que no te guste, pero lo que no te gusta es la toxicidad. Y el sistema. El sistema. O sea, es un sistema tóxico que, ah, que, ah, que, esas son cosas que tú no controlas, que se protesta, que si no vienen los clientes, que si no te paga el cliente. Es decir, man, eso es un, ¿cómo yo controlo eso? Yo nada más quiero reparar la boca a la gente. Es correcto. No cobrarle. No tienes que cobrarle. Así pasó. Sí, así es. Entonces nada, hice el salto al barismo y eso fue hace que siete, ocho años ya. Siete, ocho años. Trabajé de barista en Mentiritas. Y mientras estaba ahí, eh, surgió la idea de Colvo. Ok, para el cliente, el barista te hace un café caliente. No, el barista supuestamente, bueno, no supuestamente, es el especialista del café. O sea, te puede dirigir a qué es lo que tú quieres tomar, te puede explicar qué estás tomando. Es como un psicólogo detrás de una barra. Es la persona que te prepara el café, pero debe tener los conocimientos para poder hacerlo bien. Y define qué es lo que tú quieres. Eh, puedes, puedes influenciar un poquito esa decisión. Creo que sí, creo que sí. O sea, si llega alguien y dice, hey, man, dame un café y te pido un café, ¿qué hiciste? Y, man, eso es una mala decisión. No. No, lo que yo iba a ver es como dirigirte a qué es lo que tú quieres. Al camino del bien. Tú puedes llevar el caballo al agua, pero no puedes lo obligar a tomar. Ajá. Te puedo preguntar, hey. ¿Quieres algo frío? ¿Quieres algo caliente? ¿Quieres algo con leche? ¿Quieres algo sin leche? ¿Quieres algo dulce? ¿Un poco más tradicional? Entonces te llevo, por eso, explicándote las bebidas que hay y disponerles en el menú. Vamos a hacer una prueba de tus habilidades. Yo generalmente llego a las cafeterías, especialmente cuando tengo que hacer viaje a Panamá a David en un solo día. Y yo le digo a la persona que me... A veces paro en un lugar X o ella quisiera en café. Y le digo, mamá, necesito cocaína líquida. Cajo. ¿Quieres cocaína líquida? Y me mandaron esa vaina una vez. Ay, ay. Y ahí fue, hey, esto lo tiene una amiga mía. Ok, ok. ¿Qué tú le haces a un cliente que dice, yo necesito cocaína líquida? O sea, yo necesito estero, yo necesito no caer dormido. Primero te hago esas preguntas. ¿Quieres cocaína líquida? Está bien. ¿Pero quieres algo frío o caliente? Ahí está la vaina. Esa pone más difícil. Así que uno sea inyectable. Ajá. Sí, porque en teoría el expreso es una de las bebidas que menos cafeína tiene. Ajá. Por el volumen que maneja. Por el volumen. Está aprendiendo. Sí. Entonces el cold brew, en teoría, también es una bebida que tiene un poquito más de concentración de cafeína por la proporción de café que se utiliza con el líquido. Entonces para preparación se usa más café, por lo menos para el concentrado. Entonces, sí, eso es lo que necesitas para tu ride. Ahora. Si quieres algo frío. Claro. Es. Esa tengo una pregunta en esa línea. Ajá. Me dice que. Se me fue la pregunta porque cuando se me encaramos. Bueno, regresemos entonces al mainline. Ajá. Tú mencionaste algo antes que estabas introduciendo que dijiste que el cold brew es complicado. Ajá. Y después dijiste que hay otras cosas que hacer. Claro. Y que te metiste a esa. A esto. Fue como que algo que se estaba haciendo poco. No estaba muy saturado. Estaba interesante. Pero ya llega hasta como a aquellos que somos como que. Personas que disfrutamos nuestra actividad. Llegamos a un punto como que te estancas como que te aburrido. Quiero. 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 Quiero como que subirle dos niveles más dificultad. Y o lo hace. O hace lo más interesante. Hay formas de mejorar lo que hago. Por ejemplo. Hay un ejemplo muy interesante que me llama mi atención. Los japoneses. Esta cultura de estos diablos. Los japoneses aprendieron. Consiguieron armas de los europeos en los mil. Dios sabe cuánto. Cuando tienes que meterle palito al aire. Al arma. Para que. Para que la vaina. Y los cabrones. En vez de aprenderse mejores armas. Siguieron haciendo el mismo arma. Por una. Como de los mil seiscientos. A los mil ochocientos. Cuando restaron los europeos. Ya no eran. Los japoneses encontraron que el ejército europeo. Mientras que ellos tenían. La misma pistola de meter palito. Pero que era más bonita. Con la madera. Con marfil. Con dibujito. Con agua para el arco. El mejor acero de Japón. Sacado de la playa por mujeres vírgenes. Y masado por hombres. Venían los europeos con armas de repetición. Automática. Digo. Tres tiros en lo que tú haces. Dos. Y le dieron salsa. Entonces. Hay momentos en que. Siento yo que. La búsqueda artística. De la profesión de uno. Interfiere con. El utilitarismo. Es correcto. Pero yo creo que actualmente vivimos en otra época. Vimos en una época donde el utilitarismo. No. Sobrepasa cualquier otra actividad. Pero no. Regresando a lo que estamos. Como. Tú me dices a mí. O sea. En vez de hacer. Porque es complicado. Porque tú dirías que. Que es lo complicado del cold brew. Lo complicado del cold brew. Bueno. No estoy hablando de. De. A la preparación. Y tal. Porque. Eso es pura ensayo y error. Probar otros cold brew. También. Probar los tuyos. Pensar cómo tú. Puedes mejorar tu producto. Ay. Ya me acordé antes de que se me olvida. Yo nomás he tomado tu cold brew. Y no me tuve la osadía. De comprarme uno en Starbucks. Starbucks. Estaba. Escuchando. Iba por media taza. Ajá. Y el brazo estaba ahí. Y que. Tú me estás jodiendo. Porque. Es que. Tengo. Tengo. Tengo Parkinson. Ya me jodía. Pero era solo cold brew. O era no tenía otra vaina. Yo no sé. La vaina. 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 Yo imagino que hay un tema. Alguien me explicó que no fuiste tu puta ocupada en ese momento. Amal me explicó. Ya. Es que Mancholo. Ahí te pusieron cualquier cantidad de granos de diferentes tipos. Entonces están usando el. Una variedad que se llama robusta. Que tienen más cafeína. Que otras variedades que tienen menos cafeína. Y así. Y el sabor. Y la cafeína influye mucho en el sabor. Porque la cafeína es amarga. Es amarga. Esa no sabía a agua quemada. Ajá. Y era el recuerdo mío del café. O sea. Yo cuando. Tomaba café. De niño. Es una bebida. Era una bebida desagradable. Porque era. Era agua quemada. Horrible. Y tenía que echarle tanta leche. O tanto azúcar. Para que supiera trabajo. Claro. Yo porque quiero tomar algo. Siento que echarle tanto chechere. Para que sepa otra cosa. Ajá. Para que sepa mi bebida. Ahorita alcohólica. Ahora mismo es. Seco o vodka. En la roca. O sea. Es decir. Que no. Mezclador. Nada. Hielo. El guariquití. Y de repente. Un limóncito. Y de ánimo. Y me siento con ganas de gastar dinero. O sea. Es pura pureza. Ajá. Entonces. ¿Por qué? Ya. Ya. Me explicó el motivo. Por el cual. La calidad. De tu producto. Era. Porque tú. Seleccionas tus granos. Hacías todo el trabajo. Y todas las cosas. Ah. Para propósito. Si quieres saber más del trabajo. Ya sigan las cuentas. No puedo meterme de lleno. En el trabajo que ella hace. Porque. Nos podíamos quedar aquí hablando. Seis horas. Ya me dijeron que una hora. Y paramos. Así que. No le voy a meter tanto al tema del grupo. Así que sigan. Eh. Material Call Goods. Material Call Goods. Material Call Goods. Material Call Goods. No sé. Mis redes personales. Siganlas en las redes sociales. Material Call Goods. Material. Material Call Goods. Call Goods. Arroba. Antes. Obviamente. Porque es Instagram. Ajá. Y ahí pueden ver más de. Toda la. 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 La industria. Y el arte. Tras lo que hacen. Un momento. Aquí vamos a la. La vena. Que es. Porque cuando tú. Me dice. Complicado. Yo me imaginé. El rubro. Yo imaginé que. Un fenómeno. La michoacana. Es que. Hubo una. Un momento. en Panamá, fue para el gobierno de Ricky que había muchos venezolanos que venían de la diáspora venezolana, pero no los pobres que vienen caminando el Darién los rayos blancos, los que tenían plata para invertir y se abrieron un pocotón de paleterías, después que la gente vio la Michoacana, la Michoacana le va bien, todo el mundo es que vamos a hacer más paleterías eso duró dos años y después cerraron, así digo que no me lo la Michoacana entonces yo imaginé, ah, debe ser complicado porque estás confrontando un fenómeno de la Michoacana no realmente, mira Materia Cold Goods es la primera empresa que embotella Cold Brew o sea, productor independiente de Cold Brew yo tengo decisión sobre qué granos usos qué procesos usos, de todo de todo, con complicado me refería, era como que la gente tomara Cold Brew, porque es una vaina cultural, o sea, estamos muy acostumbrados a que el café sea una bebida negra, que hay que echarle caliente que sea azúcar, leche, todo ese tipo de cosas, porque culturalmente es así pues eso no es café, o sea, que está frío ajá, bien, entonces tiene sentido que tomemos una preparación que sea fría, estamos en un país tropical también entonces la idea de compartir que existe esta preparación siempre fue como el norte pues entonces ahí poquito a poquito se ha hecho el trabajo ha sido más ha sido más un tema que es complicado por la aceptación del mercado que este es un programa que he visto en muchos emprendedores he tenido la bendición que muchos de los emprendedores que he entrevistado y que conozco en mi ciclo cero son pioneros es más muca que fue hace poquito ella me explicó yo no me acuerdo el nombre de las personas por esos proyectos Tatiana, Tatiana Tatiana es mi compañera de plantas ¿qué pasa con Tatiana? me explicó a mí vainas de helado que yo ni entendía primero yo no soy un buen consumidor de dulce yo no muy poco consumo dulce y menos consumo helado nada más en cumpleaños pero ella me explicó a mí hey pero tú cuando pruebas un helado de ella es disque otra historia de las otras cosas que yo he consumido antes claro porque en un cumpleaños tú no compras helado más caro tú compras helado más barato que hay porque tienes que repetir helado para todo el mundo entonces yo siempre estaba expuesto a mal helado y ella me explicó a mí por qué el mal helado es mal helado que es que se usan emulsiones que se usan que no es helado que es otra es otra aberración y yo en el lado de agro he visto que por ejemplo el mejor caso es la bolsita de tierra negra man que lío la gente se acostumbrada a una bolsita de tierra negra que cuesta uno o dos dólares máximo que es negra y antinaturalmente negra y que es pesada y parece masilla entonces la gente cree que eso es calidad porque no han o sea otra vaina nuevamente regresamos a la película de Hallmark esa persona que siempre está expuesta a otra persona que vale cego o a un mal producto o ha vivido su vida a los golpes le dicen oye mira la vida no es no es terrible entonces yo he encontrado ese problema entonces tú estás encontrando ese problema en ese problema que estoy encontrando yo mira que somos dos industrias diferentes que es un mercado vamos a decirlo así a la culpa a la víctima poco sofisticado o sea personas que no saben lo bueno que puede ser un café no saben que un café no tienes que poner el azúcar no saben que la persona que cultiva el café no tiene por qué vive una vida de miseria y sufrimiento para que tú tengas un café extremada antinaturalmente barato entonces tú estás encontrando esa dificultad pero también es otra cosa que me llama atención me dijiste que hay otras cosas hay otros caminos hay otras cosas que más estás explorando o sea que otra idea que hay para material goods o sea que en qué dirección te quieres mover yo creo que para la bajada vas a ser para acá soy vaina no cuando uno piensa en trabajar en café por lo general uno piensa que voy a trabajar detrás de la barra y tal pero sí hay formas de poder hacer o sea hay diferentes etapas en el café pues no solamente trabajar detrás de la barra y por ejemplo haber hecho materia con goods fue algo diferente entonces puedo preparar el cold brew pudiera preparar hacer una barra de café en frío pudiera vender granos de café también que es el que uso para el cold brew ser dealer de café que también estoy haciendo entonces hay como muchas saliditas que uno puede explorar déjame ponerle un este en hielo un ratito porque quiero ir a otro punto antes de regresar a esto y ahora lo que estamos hablando antes habla en cámara yo estaba hablando tú no estás escuchándome pero ahora sí quiero que tú hables porque no simplemente quedaste detrás de la barra mentirita eternamente o sea todos los parámetros diciendo yo quiero hacer esa man tenía el sueño de su vida para qué carajo te arreglo en eso porque no se gana su quincena como una persona normal eso es lo que mucha gente está pensando cuando te escucha me imagino ahora explica por qué hacerte la vida de cuadro abriendo una empresa aparte en vez de quedarte estaba donde estabas donde estoy seguro que no estabas mal hubieses crecido hubieses crecido más por qué elegir el camino del dolor y el sufrimiento no sé creo que en la barra si exploré muchas cosas que podía hacer pero yo creo que quería aprender otras vainas quería abrirme a más cosas quería abrirme a más cosas y explorar algo que no conocía que era como la administración de algo vaya la puta que está hardcore como dije abrir una empresa para empezar administrar una vaina quiero tener problemas con el municipio quiero tener problemas con los contadores también con legal pero realmente o sea la idea sí fue siempre hacer call group pero mi objetivo fue y que man yo quiero exportar yo quiero exportar yo quiero ser embajadora de la marca panameña es correcto yo quiero exportar ¿qué necesito para exportar? y de ahí trabajé para atrás para exportar necesito obviamente un producto que tenga su registro sanitario ¿para qué necesito para tener un registro sanitario el producto hecho en una planta que esté certificada todas esas cosas para atrás entonces no ha sido fácil no ha sido fácil ha sido como porque no hay como un caminito no 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 hay un caminito y hay como 80 mil millones de formas para llegar a ese final tú eres esto se llama yo le digo trailblazing tú eres la primera que está haciendo la trocha y tienes eres fearless o sea no 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 tienes personas que están haciendo el mismo camino que estás haciendo tú o sea que no hay con quien intercambiar experiencias algo así pero sí existen industrias paralelas por ejemplo dije yo empecé maquilando en una empresa que se llama panamagurme foods que hacen salsas que hacen de todo un poquito entonces con ellos me ayudé me asesoré también he preguntado a gente de la industria cerroceras más que nada por la parte de estas legales vainas de registro he tenido que hablar y que con un millón de de gente que hace todas estas cosas pues entonces todo el mundo tiene una forma diferente ok ok ahora vamos a preguntar a pasar aquí porque tengo una forma importante ¿cuántos cursos en PYMES en la city de la ciudad se habrá tomado? o sea no he tomado ninguno yo fui a muchísimos cursos de emprendimiento antes de emprender y cuando me di cuenta cuando salí al mundo después de un millón por 200 horas de perder tiempo en curso de emprendimiento me di cuenta que nada de lo que me enseñaron valía un gramo de sebo nada o sea Lean Canvas todos esos Canvas tontos todas esas ideas de prototipo y planes negocios y rambulería no tienen ninguna aplicación práctica en emprender y algo que aprendí 10 años después es que invertir un dinero para agarrar a un emprendedor veterano por 2 horas 3 horas 1 hora te adelantan el tiempo es como un salte es como cuando en las naves espaciales en las ciencias dicen velocidad luz porque estas personas si te van a decir que es lo que realmente te va a ocurrir cuando intentas ganarte la vida por tu cuenta y me di cuenta que tú lo dijiste tú estabas hablando con gente de industrias similares o sea estabas asesorándote a la vez que estabas caminando que fue algo que yo no tuve esa oportunidad porque yo soy yo y es es fascinante o sea tú tuviste esa visión de voy a hablar con otras personas y no solamente sino que también tuviste gente muy buena que dijo yo voy a compartir contigo porque yo me he encontrado con una tanda de malurdos porque no hay nada más terrible que un corrupto y un mezquino es una persona que dice yo no vine aquí a enseñar yo detesto que me hagas esa vaina cuando él me dice eso la conversación se detiene y yo no considero más a esa cosa una persona tú te encontraste con gente que sí dijo yo voy a compartir contigo que es algo muy valioso y tú aceptaste y también tú aceptaste las recomendaciones y lo usaste entonces porque tú querías exportar súper interesante una ingeniería inversa de exportación yo quiero exportar como llego hasta allá esto que tiene primero y cómo lo hago a mis tiempos porque yo he escuchado este cuento de otras personas que se atacan porque dicen yo quiero exportar pero yo quiero exportar mañana así que yo necesito un inversionista ahora ¿sabes cuándo yo quería exportar? ¿cuándo tú querías exportar? del 2018 y tú sabes qué hasta el día de hoy no lo he hecho aún hombre tranquila pero ahí vamos tú nada más tú nada más consigue un cliente ahí en Costa Rica ¿quieres comprarme café? le pasas el café así en la frontera pues ya exportaste ya ya es la exportación pero yo creo que hay muchas cosas que aún tengo que aprender y algunas cosas que tengo que aprender como a delegar entonces man eso está hardcore ok y ahora nos vamos a otro problema los emprendedores que dice tú eres una de las personas que yo considero de referencia cuando yo tengo preguntas sobre café o incluso sobre la industria de café porque algo que me he encontrado mucho es que las personas que están en el área del barismo no se quedan nada más ahí a veces tú les preguntas a ellos algo del rubro agrícola y te hablan del rubro agrícola te hablan de problemas endémicos de la producción de café en Panamá que yo dije man que pretty en cambio tú puedes hablar con alguien en otra industria por ejemplo en fármacos tú le dices ay man de dónde viene este reactivo que sé a mí qué me importa ustedes sí saben de dónde viene tiene una trazabilidad hay un gran sentido de responsabilidad los que yo conozco Amael Efio tú quién más está ahí en esa línea hasta allá hasta allá a veces a dónde viene el café este es un café que viene yo no sé dónde qué me importa es que eso incide en la taza final o sea tú necesitas saber qué pasó ahí para saber qué va a pasar acá en teoría pues ok y en el sentido que te considero a ti una un norte a mí me llama la atención que todavía se diga yo tengo mucho que aprender la modestia la modestia siempre es buena siempre es agradable escucha modestia pero ya yo estoy viejo y hay una vaina cuando cumples 40 es que te amargas te amargas y tu paciencia se va para la mierda eso viene bajando eso viene bajando que no loco y lo he visto en perros y lo he visto en persona los perros también se amargan es decir ¿cómo me amargo yo? que ya no le tengo paciencia haciéndome el impostor cuando yo sé de alguien que yo considero que sabe lo que está hablando esa persona me dice que yo no sé coño tú sí sabes tú eres la persona que sabe si alguien viene y decía que me da huevazones tú tienes que pararte al frente porque pasa cuando los que sabemos no nos paramos en nuestro lugar y ponemos en su lugar a los que no saben es donde se crean estos falsos ídolos lo que es el problema estamos hablando antes fuera porque queríamos votar a elecciones y el problema es que nuestra elección a pesar de que hay 8 candidatos se reduce a por descalificación tú robaste tu tío robó tu papá robó entonces ya entonces que tú estás robando tú no has robado aún así que bueno este man no ha robado aún así que ¿qué otra opción tengo? en vez de realmente elegir oye mira esta persona apoya el desarrollo del agro del camino del bien o esa persona apoya el emprendimiento no yo no elijo así yo elijo porque ¿cuál es el menos malo de los 8? 8 4 por 8 Gaby el más de los 8 tú puedes crecer tantos candidatos y se reduce a cuál es el menos peor habiendo dicho eso es importante que los profesionales en nuestras industrias zapamos uno sí que tenemos que seguir mejorando pero dos también que Socket yo tengo ya desde 2018 15 estás en esto o sea eso te hace 5 más 3 8 años tienes 8 años te estás tirando puño al café o sea como 8 o 9 años ¿cuánto tiempo te trae una maestría? 3 años ¿cuánto te pate una licenciatura? 5 5 doctorado 26 si eres un huevón 3 si eres rápido alguien pasa por un doctorado puedes hacerlo antes de tener 35 y ya te dicen doctor y lo hacen 8 años o menos y tú tienes 8 años sirviendo café y no solamente sino que ir hasta donde nace el cabrón café hasta ahora y a ti no te dicen doctora esta sociedad está al revés entonces el síndrome del impostor tú sientes que tú querías exportar 2018 tú sientes que te has atrasado o has dejado de tomar pasos porque te sientes que no estás lista o que el producto no está listo que no todo está perfecto no no yo siento que yo estoy haciendo las vainas a mis pasos porque ok además de solo hacer call si hago como ajá que si las asesorías las consultorías enseñar ese otro poco de cosas que sí me gustan que yo sé que de alguna forma va a ayudarme a lo de la exportación pues o sea realmente sí he dicho he hecho muchos proyectos que está bien yo no o sea yo soy una persona relativamente dispersa pues o sea enfocarme en eso así yo dije bien difícil pero yo creo que pero ahora en este último año sí he buscado como la forma de enfocarme en la parte de exportar pero ya sabes que eso es poco a poco entonces trabajar ajá de la exportación de registro sanitario que ya lo conseguí también hay como otros caminitos por ejemplo y que hey yo por qué no voy a poner cold brew en el supermercado en mercados locales yo te puedo decir por qué no pero sigamos adelante pero sí o sea poco a poco es que esas son cosas en las que yo no me he especializado no sé cómo hacer pero sí me he encontrado con personas que me están ayudando en esa vuelta ahora entonces ya voy un poquito más enfocada en ese rumbo en ese rumbo entonces por lo menos en ponerlo aquí pues entonces ya es otra historia es súper interesante ahora que mencionas eso porque algo que sí y está nuevamente me dirijo a Tatiana porque Tatiana también menciona que ella se ha movido a su ritmo que a otra persona le gustaría que se vean más adelantada que se vean más lugares que se vean más vainas pero ella misma se aguanta porque ella quiere que las cosas sean al ritmo que no te sea o sea el apoyo y en emprender yo siento que eso es bien importante porque llegar a un punto de no retorno es extremadamente fácil es correcto eso me ha pasado ¿te ha pasado? cuéntame que yo lo dije hacer las vainas ya 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 pero hey como que me atiborro de vainas entonces me quemo y casi que me he quemado pues o sea me he quemado de la misma industria y eso está bien hardcore uno se cabrea uno se cabrea especialmente porque yo entré al café como o sea a mí no me gusta mucho la palabra pasión pero yo entré por hobby y entonces pero hice de este hobby mi vida entera sí tú se lo dedicas ajá yo le hice al café y que voy para allá con todo voy mi vida o sea me le dedico a ti ya eres la sacerdotisa del café entonces entonces como que man o sea encontré esos límites de que entre mi vida normal personal versus algo que que mi hobby que convertí en trabajo ha sido si te tenemos que ir a terapia ajá tengo que regresar a terapia entonces pero sí y entonces por eso yo creo que es importante ir al ritmo de uno y no es fácil man no es fácil porque o sea emprender el ritmo de uno y qué significa eso y qué significa un punto de no retorno por ejemplo en tu caso tú por qué no estás haciendo cold brew en tu casa yo sé por qué no porque quería exportar o sea yo empecé haciendo en mi casa pero un punto donde yo la verdad no me siento bien haciendo en mi casa y porque tú sabes que es algo que se toma entonces ya necesito como vamos a poner todo esto a lo legalado eso es lo que necesito hacer por fortuna ya tuve el apoyo mis viejos ya esto ahora solito está andando por fortuna si tuve ese kickstart que fue súper importante y el caminito lo tuve que hacer yo pues bueno un poco más ahí porque cuando ya que le dije a mi papá voy a soltar el trabajo que tengo o sea no no de hecho no ahí me liquidaron y yo dije no voy a regresar a eso porque me estoy enfermando mal de la cabeza han pasado 10 años y todavía mi papá no entienden todavía me preguntan entre las preguntas que me hacen cuando vas a tener hijos me preguntan oye cuando vas a conseguir un trabajo oye que mira que tengo hay una hay una posición de cajero en las arrochas es algo que yo 10 años después todavía ellos no superan que yo no tengo un 8 a 5 para ti fue de esa manera tu papá era más más moderno que los míos cuando mis viejos cuando mis viejos supieron que yo me iba a salir de odontología y los madres me armaron guerra tan bonito fue foco fue foco especialmente porque mi papá no estaba de acuerdo con que empezara a estudiar siquiera odontología él quería que estudiara como farmacia pero para qué el farmacéutico no eso no era lo mío pues y en odontología me fue super bien hice casos muy bonitos porque era lo que quería hacer pues entonces ya después los madres que se cabrearon me metí al café y ya después vieron cuando que la cosa estaba bien con lo de las competencias se fue no sé qué tener o sea algo de reconocimiento ya los madres estaban como más tranquilos pues entonces ahí empezaron y que vamos a apoyar un poquito más y después pusieron el cambio de reversa a primera sí o por lo menos neutral y quitaron la primera mano y después y que hey dale vamos apoyate con esto y ahí vamos poquito a poco poquito a poco aún no están ni que full convencidos pero ok nunca lo van a hacer no nunca eso es por el gusto olvídate sí y yo solamente o sea no solamente me he dedicado a materia pues porque yo tengo lo de las asesorías las consultorías he trabajado he regresado a full time después de salir de la barra de mis ventivitas también hasta hace poco estaba en el Sofitel en el Sofitel Legend como head barista haciendo todo lo que tenía que hacer pero nada yo salí hace poquito pero para enfocarme en en materia asesorías y consultorías ahí respondiste la pregunta porque la pregunta ok si regresas a la ruedita de hámster ¿por qué abandonar la ruedita de hámster? o sea pero en esa ruedita de hámster o sea siempre o sea lo único que yo necesitaba era un poquito más de flexibilidad en el tiempo o sea de estar ahí pues de que o sea 8 horas 6 días a la semana días de descanso random entonces ¿te parece buena la propuesta de Gaby que trabaja 4 días 8 por 4 y está no eso no no o sea a mí me parece que tengo que hacer las vainas a mi modo y yo me acostumbré a hacer eso así entonces eso yo le puedo dedicar tiempo a una empresa si me das eso a cambio si me das tiempo de yo hacer claro que sí es una conversación que hay que tener es una conversación que hay que tener es algo que yo me pregunto por ejemplo el código laboral me dice a mí si tú quieres trabajar de noche tienes que pagarle más a tus empleados horario mixto pero si yo trabajara de noche cuando yo por ejemplo yo trabajé en la mina de cobre en la mina de cobre y en la impresión del canal y yo siempre elegía los turnos nocturnos los turnos brujos que a nadie le gustaban porque pasaba menos accidentes y me tenía más salud y seguridad compasional así que eso sí cuando pasaban pero pasaban menos accidentes pero yo me encontraba que tenía más tiempo para ser mandado más tiempo para atender mi vida no tenía que pasar 11 horas en tranque y mirar mejor o sea ¿por qué no podemos ahora los empleadores y los obreros acordar oye vamos a trabajar a 10 horas para evitar tranque para mejorar nuestra calidad de vida porque de una vez el código de trabajo te penaliza y es porque el código de trabajo no se ha movido a la misma velocidad que el mundo entonces por ejemplo si yo tengo una unidad como tú trabajándome y yo sé que tú valoras tu tiempo incluso más que el dinero posiblemente ¿sí? sí más que el dinero la verdad que sí yo busco la manera de flexibilizar claro ok vamos a hacerla más flexible yo nada más quiero que ya te equipa que ya se asegura que no ocurran cagadas y que la gente diga que el café de mi barra no vale cebo y yo te arreglo pero lo más seguro es que el mismo código laboral tenga beta siempre ha sido una vaina dije tú me estás premiando por el tiempo que yo paso ahí o por los resultados que te estoy dando esa es la vaina entonces si tú me das esa libertad por lo menos así funciono yo si tú me das esa libertad de poder hacer las cosas a mi ritmo con los resultados porque me vas a tener ahí ahí secuestraba así como dicen que nos secuestraron los indígenas ahora secuestra por tu empleador ok tenemos el ritmo vamos a tu ritmo eso ayuda con el tema de salud mental pero no quiero hacer el tema de salud mental porque ya aquí ya creí la base para el tema de que voy a hablar bien contigo para dejarlo a los televidentes a los youtube videntes y vamos a hacer un tema político porque estamos en política así que vamos a la política yo estaba viendo los debates no se los recomiendo a nadie no vean los debates yo lo hago para que usted no lo haga y parece que todos los candidatos consideran que para arreglar el tema de desempleo menos Rómulo que Rómulo dice que va a crear más empleo que persona en el país ellos lanzan hay un problema de desempleo y le lanzan emprendimiento así como tú has visto una cuña que es que él mantiene como un tape y tiene un tanque que está saliéndose el agua y tú dices que desempleo le pones tape el emprendimiento es el duct tape de los políticos es decir que arreglas todo arreglas la tasa de empleo arreglas la calidad de vida arreglas todo a través de emprender pero como tú y yo hemos hablado y ya hemos hablado de varias cosas con respecto a emprender yo puedo discernir de todo lo que hemos conversado que emprender no es para todo el mundo es para algunas personas tú eres muy especial tú dices yo quiero hacer esto yo voy a mi vida pero ¿quién a su corta edad que tú tienes 20 y qué 20 y qué 30 y qué 32 y es 30 y nada los 30 son la no adolescencia la tercera edad son los 40 y adultos mayor 41 entonces el tema aquí es que yo escuché en todos los debates hablar de emprendimiento como una solución viable al problema del desempleo de hecho acabo de venir de comprar unas piezas de Novi donde había un señor que estaba dentro de la tienda me iba a mí oye están buscando ayudantes estoy disponible estoy jornalero y después me lo encontré afuera que el gerente de tienda lo había sacado de la tienda porque no le permitían hacer eso en la tienda ¿cuántos son los hondipos? no sí, sí como los hondipos mis hondipos se paran afuera la gente de mi color te dicen que te hago yo camino por un hondipo estoy seguro que alguien me ofrece trabajo ok y lo me llama la atención es que el gerente de tienda le dice a esta persona buscando empleo salte no puedes hacer esto aquí pero no la agarre y le dice oye mira déjame el currículum aquí yo veo cualquier cosa si alguien pasa y está preguntando por ayudante voy a poner un letrero él tiene un letrero donde tú pones aguabazones vamos a poner tu vaina ahí para ayudarte porque hoy es ese señor mañana puede ser el gerente y eso es lo que dicen los panameños no entendemos es que nos falta empatía para entender que hoy es él pero mañana puedo ser yo y porque nosotros nos refugiamos en culpar a la víctima entonces decimos a ti te violaron porque estabas naciste con óvulos primero esa fue la primera mala decisión que tú tomaste segundo caminaste en la calle que no era a la hora que no era con la ropa que no era consecuentemente eso nada más te pasa a ti como yo soy varón y yo soy una persona decente a mí no me van a violar puf te violan no nos vemos en la piel ajena entonces esa falta de empatía me preocupa pero regresemos a lo que estábamos hablando que era que emprender como una solución al desempleo emprender como una solución al desempleo no lo es ya sabemos que no lo es de cabeza no te oye preguntarte tú crees que sabes que no sea no no lo es porque tú lo caminaste yo lo caminé dedicarte solo a tu emprendimiento es bien complicado es bien complicado especialmente si tienes que poner pan en la casa para un poco de comer arroz pero qué te hace sentir con respecto a lo desconectado que están la clase política porque algo que yo puedo decir de todos los que están ahora mismo corriendo para presidente menos la profesora es que todos podrían elegir no trabajar ellos mañana pueden decir ya mañana no yo no sigo trabajando más yo tengo plata del banco yo después un hippie irme a la montaña mañana y no me hace falta nada tú sientes que tú sientes de qué tal se sentía de parte de ellos cuando ellos le dicen a la gente emprender es una solución real al desempleo que realmente nosotros tenemos esas mismas o sea nosotros acá tenemos esos mismos las mismas oportunidades el nivel el mismo alcance económico para poder emprender o sea dedicarnos a esto full no la verdad no yo no puedo dedicarme solamente a emprender porque no tengo ese poder económico solo por eso pues entonces ellos pueden decir ah emprende pero qué herramientas tú me estás dando para yo poder prosperar en ese emprendimiento y sentirme segura de agarrar ese camino pues tú me lo estás ofreciendo como una solución pero cuáles o sea cuáles son esos pasos de esa escalera que se puede caer me estás dando tú cuáles son esas herramientas de esa solución que tú me estás ofreciendo que me puedes dar esa es la vuelta pues y así mismo o sea emprender o sea no hay camino que era lo que estábamos hablando que hay un billón de formas de hacer las vainas pues entonces es como no es real no es una respuesta vacía es como los 500.000 empleos de dónde tú los sacas cómo vas a hacer cuáles son tus protocolos tú tienes una real propuesta de cómo implementarlo esa es la vuelta ahí está clarita mira en dos puntos diferentes uno plataforma cuando la gente emprende hay unas emprenden con una plataforma yo tengo un local yo tengo una familia yo me dedico a esto hay una creo que la chica que dice que ella te dice yo tengo plataforma esto no es que no yo me dedico a esto porque yo puedo porque mi familia me atiende y hay otros emprendedores que no que no hablan nada de eso y eso me gusta el contenido de ella que dice sigue en las redes sociales como el gobierno como un gobernante te va a decir a ti no la solución al desempleo es emprender y tú tú dices claro pero como tú creas una plataforma donde todos podamos emprender o sea dedicarnos 100% a nuestro empleo a nuestro emprendimiento generar suficientes ingresos para vivir lo suficientemente desestresado para poder llevar adelante ese emprendimiento como tú lo vas a hacer y ahí es donde los discursos te das cuenta que son vacíos que no hay no hay no hay una forma de sí y emprender también o sea emprender siempre empieza de de algo que tú quieres hacer para resolver una problemática y entonces la boca del dolor de que tú eres el único que pensó en esa respuesta al problema entonces existe suficiente mercado en Panamá yo quiero yo quiero exportar porque en Panamá no hay suficiente mercado porque tienes que pelear con cada persona que le diga pero por qué café sabe dulce si no le puso a su caray señora no a todo el mundo le gusta la gente que le gusta va a tener su decisión de cuál colbro tomar entonces pero no hay suficiente población para ello para tú dedícate esa es la vuelta entonces emprender a veces divertido a veces no y ok aquí hay sabiduría de esa persona joven treinta y nada de años ok a tu edad ya yo tenía como cinco cursos de ciudad de saber encima es una pérdida de tiempo estos temas aquí por ejemplo tú me dices a mí cuando dices prosperidad ok te quiero hablar de supermercados te dices por qué no puedes por qué no debes entrar a supermercados algo muy especial que me ocurrió a mí mi industria es muy especial que yo soy yo soy básicamente business to business o sea yo produzco para venderle a otros negocios que venden revenden y lo demás así fue como se creó mi proyecto ahora mismo estoy luchando para moverlo directamente al consumidor directo ¿por qué tomaste esa decisión? ¿por qué tomaste lo que te voy a explicar? después de diez años de hacer entrega tienda por tienda en diferentes cadenas a nivel nacional me di cuenta que porque tú cuando te tragas un sapo tú esperas que el próximo sapo no sepa tan mal pero después de tragar sapo por diez años te das cuenta que el sapo es sapo y que todos saben mal y que es tu dieta por el resto de tu vida ¿qué pasa? las cadenas te compran un poquito de mercancía una cadena como como duit center vende millones de dólares al día tranquilamente 21 tiendas a nivel nacional de eso los dos mil dólares que me compraban a mí cuatro mil dólares que me compraban a mí ¿qué son? guayaba el tema es que si ellos tienen el anaquel lleno y sacaba mi producto el cliente que va a la tienda no se va con la mano vacía él busca otro producto y en esto ya estuvo otra epifanía cuando tú vas a estas tiendas estas tiendas son mágicas o sea yo tú que tienes un espacio físico tienes espacio físico bonito y bien especialmente si recibas visitas es estresante por su cuenta ellos apuntan mucho a la compra compulsiva o sea tú vas a buscar una tierra suave pero sales con un pote sales con una planta sales con un cepillo de dientes entonces esas esas son las cosas que ellos lo mueven no lo ven de los míos entonces cuando si ellos compraban 15 de estas y se acababan ellos no me van a llamar Carlos trae más porque a ellos no les importa porque ellos me van a llamar un mes después de que se acabó Carlos trae la misma cantidad que hay un mes pasado o dos más eso que pasa las recompras no van aumentando al ritmo que deberían para que tu negocio vaya aumentando hay todo esto a crédito a 90 días o sea yo tengo que comprar etiqueta y bolsa y mano de obra para embolsarla inmediato y esperan 90 días que llegue ese pago y mientras tanto como le digo yo a mis pelados ellos no me aceptan 90 días de crédito de planilla Felipe yo te puedo pagar con tarjeta de crédito la planilla no puedo no porque tú no tienes que me cobre tarjeta de crédito no puedo entonces eso es la primera la segunda eran las entregas en tienda cuando tú entras a estas cadenas lo primero que ellos te roblan tú me lo llevas a todas las tiendas lo que tú no sabes es que eso es una inyardada ¿por qué? porque uno es súper duro en el tráfico panameño claro dos esas entregas no son rápidas puede tardar de una a dos hasta tres horas solamente para que te atiendan y cuando te atienden tienes que rezar la candanga que la persona que te atienden no esté de mal humor y eso es difícil porque estas personas que reciben rara vez están de buen humor muy rara vez ¿por qué? porque están tienen pocos ayudantes están trabajando con las uñas están mal pagados están estresados y ellos revientan con el el eslabón débil ¿quién es el eslabón débil? el que está haciendo la entrega porque ya están acostumbrados a la idea con sanetatos con mota con el suplidores diversos que envían un empleado a entregar mercancía entonces ellos le gritan al empleado ajeno el empleado ajeno no puede hacer nada al respecto y se la mama y se va y se gritan entre ellos y bueno lo bien es que ellos no sabían que estaban liando con el dueño de la empresa cuando llegaba yo porque yo soy yo pues tengo mi color de piel y yo dije man trátame como persona porque yo no soy empleado tuyo y después de 10 años está peleando me di cuenta que yo voy a seguir haciendo esto 10 años más en 10 años yo no tengo 40 ya tengo 50 porque ellos nunca me van a comprar a mí suficiente mercancía para yo prosperar y conseguir un empleado que haga eso por mí y entonces yo me pregunto a mí yo en realidad quiero someter a otra persona a eso yo no quiero someter a otra persona a esta vida así que no yo no quiero seguir trabajando así ahí llegué a la conclusión que las cadenas de supermercados de tiendas no están hechas o sea la forma de ellos de operar no está hecha para ti ni para mí porque nosotros no tenemos la capacidad de aguantar crédito no tenemos la capacidad de entregar la mercancía en todas las tiendas no tenemos la capacidad de producción porque ahí llega un punto de no retorno imagínate que tú haces 20 botellas de materia y entras en una tienda que tiene 20 sucursales y cada una te pide dos ya tu capacidad de producción te quedó así ya tienes que producir más y si tienes que producir más no es que ay yo mágica no necesito más espacio claro y más arrendamiento claro y planilla y vaina especialmente si tú haces unas entregas entonces las entregas eso es lo más complicado es la parte más divertida toda ese es el tema cuando tú vas a hacer esto entonces si tú entras en un supermercado te van a decir a ti ah entregame en todas las sucursales así que dime eso nuevamente entregame todas las sucursales cuántas tienes 26 no te entrego en el sed si quieres si no también ah porque a mí me pasó también la historia esa de Hallmark llegó un cliente Carbone que te hacía el pedido y yo digo que hago un otro pedido vamos a hacerlo y después me llega un correo oye ya te pagamos y yo dije ¿qué? vamos a la cuenta ella pagó pagote ay qué bonito fuimos a entrega fuimos a entrega el guardia me dice escucha man hay 15 frente de ti loco yo digo ah bueno van a hacer 3 horas aquí voy a comprar comida no el man ni que pasaron 15 minutos mueve este mueve este vamos rápido yo digo van a entrar un momento el camión voy a sacar la mercancía vienen unos pelos quítate y empiezan a bajar la mercancía del carro donde está la orden de compra ya quitas vaya listo tengo un buen día yo es que yes 30 minutos tarde y ya estaba pagado entonces ahí me di cuenta que estaba viviendo en una relación tóxica por 10 años viví una relación tóxica y que las cosas pueden ser mejor si la otra empresa le importara pero a la otra empresa no le importa así que cuando tú produces para otros negocios estas son cosas que uno tiene que entender ahora en negociar con ellos el tema es cómo tú negocias con una cadena vamos a decir que 99 yo no le vendría un carajo al 99 ahora mismo principalmente porque con todos sus assets congelados yo no sé cómo están haciendo para pagarle a la gente que tiene mercancía ellos te dicen a ti cómo tú negocias con ellos qué herramienta negociación tienes tú el precio de tu producto el tiempo de crédito tú vas a salir perdiendo todo tú no tienes ningún poder de negociación entonces algo que yo estoy viviendo es cómo podemos los emprendedores salir tú me dices a mí que no hay tamaño de mercado en Panamá yo te dije porque por qué decirle que no pero si no hubiera tamaño de mercado en Panamá tú no hubieses saliendo no hubieses viendo al Costco al Titán abrir una sucursal en cada cinco lugares el tema es que la capacidad adquisitiva la gente es baja entonces tú te tiras por negocios que venden barato venden mucho porque sacan muchas sucursales conveniente en la salida del metro a la de la casa cerquita como nosotros los emprendedores podemos imitar eso porque la clave aquí pasa que un negociante en este país es vender directamente al consumidor exportar también es bueno pero yo tengo problemas serios para exportar como producto agro como nos acercamos al consumidor tú eres asesora pero no de emprendimiento eres como de bar la parte más técnica como tú te acercarías más a tu consumidor así yo me paro el semáforo cuando yo empecé ya formalicé materia durante pandemia mi mayor cantidad de ventas fue business to clients business to clients porque directamente o sea lo primero que yo hice fue que antes yo tenía como unas latas pero dejé de enlatar porque se ponían suaves las latas porque no carbonataba el color lo que yo hice fue tratar de llegarle a la gente agarré llegué a gente que tenía influencias los manos postearon las vainas y de ahí se me acercaron dije tiempo telemetro no sé qué ahí hubo como una una entrevista y ahí la gente como que se dio cuenta de que existía este producto porque en ese momento era una cosa innovadora entonces la gente empezó a acercarse a mí y yo también dije vamos a responderle a todo el mundo vamos a hacerle llego al colbro todos los días había venta pero realmente el colbro es una es una comodidad no lo vas a comprar y que todos los días tampoco es un lojito ajá entonces no es una cosa que repites todo el tiempo pues entonces ¿cuál es el modelo de negocio que yo debería seguir con este tipo de producto? eso está entonces para mí yo creo que business to business sería una opción un poco más sencilla para mí porque yo no tengo que salir directamente a venderle al cliente sí porque eso es otra es literalmente otro negocio es otro negocio es otro tiempo que ahora mismo no estoy manejando muy bien vale más tu tiempo que el dinero sí entonces pero sí me gusta mucho acercarnos a la gente darles de probar por eso sigo participando en mercaditos hablemos de mercaditos sí por favor ¿cuánto tiempo tenemos producción? ¿cuánto tiempo queda? ¿ya? ya ya vamos a cerrar entonces con los mercaditos porque ya la pregunta del episodio se respondió emprender no es una respuesta a desempleo pero sí que con este tema de mercaditos sí quiero conversar hace un ratito que es que por ejemplo mi posición es que los mercaditos son algo que es una fase en la vida de un emprendedor de producción y eso tú y yo somos iguales en sentido que tú eres producción y yo soy producción y le vendemos a quien le podamos vender pero los mercaditos tienden a ser agotadores físicamente complicados logísticamente porque tu producto es pesado también y tú no puedes cargar 200 dólares debajo del brazo como alguien que hace jabones no tengo es una ofensa para la gente que hace jabones pero ustedes cargan mil palos así logísticamente son complicados yo siento que llega un momento que uno dice basta no voy más a mercaditos y de hecho aquí tuve a Greta y a Gina que me dijeron no vamos a mercaditos porque nosotros vendemos ropa y si la gente si no se la prueba no la compra y cómo se la van a probar en un mercadito entonces cómo tú te sientes con eso de tú todavía vas a mercaditos tú no eres una altura de nueve estás ocho años en esto tirando puñe y patada ¿de dónde sacas tú la osadía para ir a mercaditos? ey son vainas que tengo que programar son vainas que tengo que programar y con mínimo tanto tiempo de anticipación para saber entonces he pasado por una cantidad de mercaditos que ya tengo como medida la cantidad de producto que tengo que llevar así que ya es un poquito más fácil en ese sentido así de experiencia por las malas es correcto entonces y que man estas botellitas no son livianas entonces ya sé como que ey cuánto ah y no solamente viendo las botellitas he tenido que recurrir a hacer las bebidas preparadas en sitio entonces eso ha ayudado bastante y que vamos a mover tanta cantidad de cold brew tanta cantidad de esto entonces ya con la experiencia sé más o menos cuánto inventario llevar cuánto producir para eso qué comprar entonces yo creo que eso me ha permitido poder seguir yendo a mercaditos que sí le han dado exposición a la marca pues directamente al cliente ok yo entonces eso ahí está ahí está la cosa eso es parte del approach lo que estamos hablando es parte de llegar al cliente esos mercaditos porque cuando yo empecé y yo entré primero en Novi yo literalmente me fui a vivir a la tienda de Novi donde empecé que fue en Paiti yo estuve todo diciembre en la tienda yo me sabía los jingles desde la casa yo sabía cuál venía después de cuál yo sabía cuál y era hora de almuerzo y la gente cambiaba de turno por estar en la tienda empujando el producto que fue el equivalente en los mercaditos para mí ya después vinieron el mercado urbano y otros mercados donde participé pero y voy a cerrar aquí porque normalmente será más de la política con una pregunta para ti primero que es ¿tú consideras cuándo está bueno de ir al mercadito? nunca está bueno o sea nunca es que ya o siempre debe ir o algo que tú sientes que nunca debes descartar del todo yo creo que no los debo descartar del todo pero sí tengo que seleccionarlos o sea si tengo que seleccionar qué tipo de mercaditos voy quiénes más van cuál es el contexto del asunto porque porque o sea si yo voy a un mercadito con más productos de café tengo que pensar también dije ¿cómo hago para que lo mío siga resaltando encima de? porque si voy a un mercadito donde no hay más café es un poco más sencillo o sea siendo el único producto entonces sí tengo que seleccionar cuál mercadito ir cuál no si hay mucho café este es un evento de café por ejemplo tú no vas sí voy pero tengo que ver cómo hacerle para llegar a la gente para no servir lo que tengo que ir ajá que no sea un stand y solo un stand pues y la otra pregunta con respecto a mercaditos es así me fue hasta cuándo y la otra era hasta cuándo ir entonces ya empezaste aquí para hacerle hincapié a que tú eres una asesora de temas de ¿qué asesora exactamente? diseño de barras de café recomiendo equipo hago menús entreno personal lo que necesite la persona eso me da mucho la atención porque en emprendimiento también encontramos mucho esa es mi idea no quiero que me la roben y con Felipe y tú ya son emprendedores que ustedes están enseñando a otras personas que se van a meter en su misma industria que otro que un eléctrico está diciendo yo no quiero más eléctrico porque los otros eléctricos me quitan el trabajo entonces ¿cómo tú te sientes con respecto a que haya más gente metiéndose o sea se aparecen tres empresas más mañana de cold brew si te llaman y dices oye el lucido Alicia quiero hacer cold brew tengo una finca en Capira y quiero hacer cold brew con mi con rogusta me asesora tú ¿qué le dirías a ese cliente? veo como me hago parte de eso veo como me hago parte de ese proyecto porque yo uso está está hardcore el asunto además de que ok tienes la finca en no sé dónde con un grano diferente yo también tengo que aprender a hacer algo con eso pues antes de asesorarlo y que o sea no es una receta y que agarra dale y listo pues no sé si se entiende en esa parte yo soy para que me quedes pensando en todo lo que es que interesante vamos a parar aquí un poquito y el video de cierre vamos a hacer para ir a otro otro video cortito pausada en de emprender ver su desempleo cómo saber si emprender para ti o sea cómo te dirías a alguien oye para ti esto no es para ti vamos a hacer eso como cierre te parece ya estoy pensando pese a la cabeza por ejemplo si alguien viene y me dice a mí por ejemplo en esto ya está te voy a hacer un ejemplo yo tenía uno vinieron unas señores que quieren meterse en acuacultura un chino y un señor y el chino me estaba diciendo a mí Carlos pero yo quiero invertir 600 dólares pero yo quiero en ocho meses recuperarme 600 dólares y yo le dije a él eso es bien difícil el primer año el segundo año tal vez pero pero por qué es que bueno pues tener mortandades pero por qué el pez si le tienes el agua bien y le das la comida porque se va a morir el pez yo dije ay señor y ese no es el negocio o sea what ahí yo le digo al señor dije esto no es para usted yo incluso le escribí después piénsalo bien esto no es para ti este era te vas a frustrar te vas a en puta y vas a apuntarte conmigo es una parte o sea imagínate que le tienes que decir a alguien antes me está emprended cómo tú filtras a esa persona este área no es para ti tú no esto no es lo tuyo yo creo que uno tiene que tener mucho criterio dos tienes que tener una visión amplia de que el producto que tú estás poniendo vamos a te está yendo la cosa vamos ella está diciendo todas esas esas verdades y no que uno y que como sabes o sea yo no le voy a decir a alguien ni que no emprendas o emprende o vas a tener mi apoyo pero yo creo que si hay como ciertas características que uno yo creo que uno también desarrolla en el camino debes tener criterio debes saber que la vaina es demasiado amplia el producto que tú estás poniendo al frente no es todo es lo que está alrededor entonces son cosas que las cosas que tienes que contemplar que pueden pasar o no pueden pasar esas vainas también las tienes que tener en mente o sea esto yo hice el producto lo desde aquí pero yo nunca pensé que todos los meses tengo que subir todo lo de la factura las facturas que de los gastos las facturas de los ingresos pelear con el contador la parte legal que hago que la sociedad que no se quede la vaina después tengo que pagar no se quede no se quede no se quede no tiene absolutamente nada que ver con esto entonces todo este poco de cosas tú tienes que saber que esas vainas te van a frustrar entonces y que tienes esa resiliencia de querer continuar para que esta vaina a la parte del marketing el branding el producto como se ve la vaina conseguir la botella la chapa como la pongo o sea todos esos detallitos tienes que tenerlos presentes y tener como esa esa o sea esa visión amplia de que el producto no es el emprendimiento vámonos con eso el producto no es el emprendimiento eso tapa hashtag el producto no es el emprendimiento tiró el micrófono y se fue y con esto eso fue bien hardcore esa realización fue una epifanía aquí el producto no es el emprendimiento estamos todos aprendiendo a la vez agradecemos a Lucía venir a compartir con nosotros en Emprendes Divertidos nuevamente nos extendimos el ahora a pesar de las de las manifestaciones en contra de pero yo siento que amerita y vale la pena y espero que Panamá y el mundo se ha beneficiado muchas gracias Lucía por compartir con nosotros gracias por invitarme de verdad una mala cara bye bye y